Bueno, vamos a ver el teléfono de la banda. ¡Gracias! ¿Se ha apagado? ¿Se ha apagado? ¿Es que? ¿Para ahorrar batería? ¿Para ahorrar batería? ¿Es que si ahorramos, Alea? ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ¿Qué es lo que dice? Bueno, es que ahora queten siempre las puntas ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué es lo que dice?